Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Campus Usach de los días miércoles, hoy 2 de junio, para abordar los temas también que se están discutiendo, debatiendo y desde el aporte también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Una vez más, vamos a compartir este espacio con Luis Bobadilla Madrid, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Usach, profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional, y Felipe Elizama Allende, nunca nos olvidamos de la madre, profesor de Derecho Constitucional también de la Facultad, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho Público, también de la misma Casa de Estudios, y Luis Bobadilla, cursando doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos esta noche, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y poder debatir todo este proceso constituyente al que estamos ya esperando que se formalice o simplemente ya de manera formal para que también todos nuestros auditores, auditores y telespectadores vayan viéndole el pulso. Así que muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y aprovecho solamente de recordar algo que pasó el día de ayer, 1 de junio, pero que quedó alojado en el canal de YouTube, que es bien interesante porque está un poco en línea con lo que vamos a conversar, pero en este caso fue un webinar que hizo la Universidad de Santiago que se llama Proceso Constituyente y el rol de las universidades. Ahí estuvo Daniel Stingo, compañero de nosotros acá de Labores, abogado y conductor de la voz de los que sobran, actual constituyente del Distrito 8. También Natalia Enríquez, médica de la USACH, constituyente del Distrito 9. Elisa Loncó, académica también de nuestro plantel y constituyente por los pueblos originarios. Ella obtuvo muy buena votación en los escaños de los pueblos originarios. Y Marcos Barraza, también director de la Escuela de Psicología, constituyente del Distrito 13. Así que viene interesante eso que quedó alojado en el canal de YouTube y de Facebook de la Universidad de Santiago. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están viendo el pulso de lo que está pasando? No solo en el ámbito político, sino también, por supuesto, de los desafíos que tenemos como país cuando ya la Convención Constitucional es una realidad. Felipe, ¿cómo estás tú? Bueno, muy buenas noches. Un saludo a todos quienes nos ven y oyen, y en especial a todo el público que tiene tanto interés en esta materia y que pretendemos nosotros explicar con la mayor sencillez posible, pero también con claridad. Lo primero es que a mí me gustaría ocupar un término más, casi de la jerga periodística. Yo me siento en una tensa calma. De momento que, al darse el resultado electoral que para muchos fue impensado, había consideración de la presencia de los independientes que sacaron un porcentaje, un guarismo muy categórico, hubo algunas reacciones que uno no esperaría de buena manera en un proceso constituyente, como a saber esta discusión de, mire, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar con tal sector, o si no hacemos gestos no vamos a hacer esto u otro, etcétera. Pero esas son reacciones que son propias de la efervescencia política que trae aparejada cualquier elección. Naturalmente uno puede perturbarse o mirar con cierto recelo que existan declaraciones de ese tipo, pero lo propio de una convención, yo no quisiera incurrir en una disquisición leboleya, pero lo propio de una convención, es que todos llegamos a acuerdo en torno a ciertos puntos. Entonces, yo por eso prefiero tener calma, es decir, que las primeras reacciones, en conjunto con otra elección, eso es muy importante, la elección se dio en conjunto con una elección política, es decir, evidentemente uno podría ver reacciones políticas de triunfo, adversidad, crisis, bla, 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 ¿cierto? Pero transcurrido eso, dos semanas aproximadamente o tres, vuelve la serenidad y es lo que esperamos de buena fe quienes somos académicos y también como ciudadanos, naturalmente como ciudadanos tenemos la esperanza de que este proceso sea causado pacíficamente. Y por ello me siento, prefiero ocupar ese término, de la tensa calma. Estoy tranquilo, lo primero de ellos es un poco nervioso, pero tensa calma. Ya, perfecto, gracias Felipe. Felipe, Luis Boadilla, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos una vez más, eres un habitué de nuestra radio y te agradecemos siempre la disposición, además de hacerte un alto entre las clases y todas las labores que tienes que hacer ahí. Y junto con la reflexión que quieras hacer de forma libre, que nos cuentes también de este ciclo bien importante que están realizando desde la Facultad de Derecho a propósito de las experiencias constituyentes del mundo. Primero tus reflexiones a propósito de lo que señalaba Felipe, ¿también estás tranquilo o nervioso? No, la verdad es que yo estoy, bueno, primero buenas noches, muchas gracias Daniela por la invitación, un afectuoso saludo a toda la audiencia. La verdad es que yo comparto en gran medida el análisis de Felipe, en el sentido de que las declaraciones iniciales, la emoción, la efervescencia propia del resultado de la elección dio para muchas cosas, dio para muchos comentarios, de repente yo siento que algunos constituyentes electos se anduvieron pasando un poquito de rosca, digamos, con sus declaraciones. Porque finalmente lo que tenemos que recordar es que una convención implica precisamente una instancia para convenir cosas, para acordar cosas. Eso se llaman convenciones, de hecho. Entonces, por lo tanto, yo creo que es natural. Es natural cuando un equipo de fútbol se gana una copa, o un tenista se gana una medalla de oro por ahí, y hay espacio para la explosión, digamos. Pero después viene la calma, yo creo que tenemos que esperar. Falta todavía un buen tiempo para que esto se establezca, y yo creo que necesariamente van a tener que conversar los convencionales, lo que hablamos en la sesión anterior. Finalmente, la derecha tuvo un impacto muy fuerte, los partidos tradicionales en general fueron muy impactados, pero hay que recordar que ninguna de estas listas saca un tercio. ¡Ojo! Ni la lista del pueblo. Uno puede... Claro. No, no sacaron un tercio. Entonces, aunque uno pueda utilizar, digamos, la trampilla de hablar... No, los independientes, como si fueran un gran bloque unido, digamos. Yo creo que no, que si no hubiese tenido todo junto. Entonces, hay una multiplicidad de matices en cada lista. Y eso se va a ver expresado en la convención. Yo quiero tener esperanza en Chile y su destino, y creo que finalmente estas personas que nos van a representar van a tener que llegar a la conclusión de que somos todos diferentes, la diferencia es positiva. Ser diferente es bueno, no es algo malo. Y por lo tanto, vamos a tener que... Yo creo que van a tener que ser... O sea, se van a tener que conocer, naturalmente se van a ver todos los días, se van a saludar, de repente se van a forjar relaciones, no sé si de amistad, pero de cierta cordialidad, en bloques diferentes, y por lo tanto, yo creo que... Yo no lo veo como algo... Es algo complejo para el futuro. Yo quiero creer, prefiero ser optimista y pensar que esto va a ser una buena posibilidad para conversar. Yo creo que nadie... La posibilidad de Beto está fuera, pero al mismo tiempo, la posibilidad de que una lista le pase la planadora al resto, también está fuera. Así que, por lo tanto, yo soy quizás ingenuamente optimista de que quizás lo que vendrá va a ser algo bueno. Ya vamos a hablar, para que nos cuentes también de qué se trata este ciclo, que están realizando de la Facultad de Derecho para conocer las experiencias constituyentes de otros países, sobre todo en los últimos años. Solo brevemente, si quieren comentar la apreciación general, o algo en particular, que le ha llamado la atención de la última cuenta pública del presidente Piñera. Felipe, ¿algo que te llamó la atención? ¿O quizás el ruido, la repercusión mediática sobre ciertos temas? Bueno, por de pronto, para transmitir a quienes nos oyen y ven, las cuentas públicas han existido desde larga data en la historia constitucional chilena. ¿Bien? Es una forma en la que el presidente transmite directamente cuál ha sido el avance de su gestión. Anteriormente, la Constitución del 80 nos fijaba una fecha y se contemplaba en el inicio de la legislatura extraordinaria. Con ocasión de la reforma del 2005, se constitucionalizó la fecha y se fijó el 21 de mayo. A resulta de los incidentes y de la catarsis que se da en ese día y que empañaba la conmemoración de nuestro héroe, Arturo Prat, se cambió para otra fecha. Señalaba ese dato histórico, para contextualizar por qué se da, la cuenta pública en un periodo de término, como es el presidente de la República, debe estar centrada en lo que ya hizo. Porque objetivamente ya no hay mucho más que hacer. Es una rendición de... Y las novedades pueden tener el efecto de aglutinar o transmitir alguna idea o alguna proyección o algún legado, como algunos han tratado de asemejarlo en lo político. Eso puede haber generado alguna sorpresa, por ejemplo, esta discusión sobre... Esta nueva... Esta urgencia sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Y quisiera decirlo con toda claridad. Urgencia. Porque el proyecto no es de su excelencia el presidente de la República. Es un proyecto que viene de la presidenta de la HL. Y solamente lo que va a hacer el presidente es emplear sus atribuciones constitucionales para que se discuta prontamente. Mayores sorpresas no veo porque aquí lo que importa es tratar de dar un mensaje de tranquilidad y de control del orden público en todo el proceso constituyente. Y eso yo creo que se va a lograr. Y eso yo creo que podría ser un... legado. ¿Bien? Los otros son meras apreciaciones políticas. Tenemos un proceso de reactivación económica porque siempre después una crisis de reactivación. Hay que seguir transmitiendo... El presidente tiene que seguir avanzando en cuánta ayuda social le llega a los chilenos. Porque eso es lo que están esperando hoy por hoy en un escenario de crisis económica que afecta fundamentalmente a los más desposeídos y a las pequeñas y medianas empresas que no pueden trabajar ninguno de estos días si hay fases tan restrictivas como la fase 1 y la fase 2. Eso sería mi opinión a modo general. Perfecto. Para ti, Luis, algún comentario respecto a esta última cuenta pública del segundo mandato de Sebastián Piñera? Sí, bueno, efectivamente, como decía Felipe, si bien es cierto, las cuentas son... finalmente informar a través de lo que ya se hizo. Yo creo que quizás lo que intenta Sebastián Piñera en esta cuenta es tratar de retomar el control de la agenda política a través de esta circunstancia de oficial la urgencia para la discusión de matrimonio igualitario. Yo creo que el gobierno hoy en día ha perdido muchísima relevancia. finalmente son otros actores los que están llevando la agenda política y yo creo que este es un intento de Sebastián Piñera de tratar de ponerse nuevamente en el centro de la actividad política. Sobre todo que en este sistema presidencial que tenemos el presidente es el centro de la actividad política, es el que tracciona toda la actividad y eso se ha diluido. Entonces yo creo que él trata de nuevamente tomar el control de la agenda y poner este tema pero yo creo ya yendo al análisis político yo creo que le va a traer más problemas que ventajas porque ya su coalición política que está bastante resquebrajada con esto finalmente va a terminar de 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 trizarse finalmente porque el matrimonio igualitario es un tema que divide muchas aguas en Chile vamos. Hay sectores que están totalmente de acuerdo, hay sectores que tienen algunos matices y hay otros que están derechamente en contra. Así que por lo tanto creo que por lo menos dentro de su coalición le va a traer más dólares de cabeza que que ventaja porque de hecho si ustedes se fijan en la prensa ya hay algunos parlamentarios que están hablando de traición. Sí. Entonces finalmente a lo que le gustan la sorpresa. Claro, claro. Entonces yo creo que finalmente es una jugada quizás poco aventurada para tan poco tiempo que le queda en el cargo pero bueno ya está hecho así que tendría que morir con las botas puestas. Respecto al tono el que haya pedido perdón por no llegar a tiempo con las ayudas económicas y la ausencia para muchos de no pedir perdón sobre la violación a los derechos humanos pero finalmente hay un tono distinto en el presidente ¿cómo notaste eso? Bueno, yo creo que en la sociedad en la que nos desenvolvemos hoy en día a diferencia de las autoridades que nosotros teníamos antes que gobernaban y que eran digamos tenían cierta majestad y que ellos no tenían por qué andar pidiendo disculpas de nada yo creo que es positivo finalmente la sociedad quiere este tipo de gestos ahora respecto a la falta de agilidad o de intensidad de la ayuda económica que requería la población yo creo que está bien ahora respecto a lo de derechos humanos yo tengo mis matices porque como buen abogado debo decir que es importante que la justicia lo determine primero yo creo que hay que decir lo propósito del proyecto de ley de indulto ¿no? para los presos del estallido social que de hecho tiene un problema además también porque ¿cómo vas a indultar a personas que todavía no están condenadas? o sea hay un problema la figura exacto porque ¿cómo vas a indultar a personas que no están condenadas? que todavía sus procesos están en curso hay que entender también que bueno esto es súper básica pero aquí hay una división de poderes el poder ejecutivo no tiene nada que ver con lo que hace el poder el judicial o el ministerio público de hecho entonces por lo tanto eso ya está en el lado de la cancha de esos poderes del Estado del poder judicial y del ministerio público por lo tanto yo creo que ahí hay un problema pedir disculpas yo creo que me parece un poco apresurado en ese sentido porque yo personalmente creo que en un Estado de Derecho primero tienen que determinarse mediante sentencia judicial la existencia de derechos constitutivos de delito y a continuación uno pide disculpas yo creo que finalmente nuevamente es una forma es un intento del Presidente de la República de reacomodarse en el debate político y tratar de tratar de tomar control en la agenda tratar de quizás ganar unos puntos de popularidad yo personalmente creo que ese ha sido un enfoque equivocado por parte de este compañero ya gran parte de la población de este país no tiene confianza en lo que él dice no le tiene estima y eso no tiene ninguna posibilidad no tiene vuelta a mí los dados están echados con respecto a su figura a la apreciación que tiene la población es un tipo que es una persona que puede tener muchas muchas ventajas puede tener muchas herramientas en el ámbito de la gestión el mismo hecho de las vacunas lo demuestra hay que reconocer eso el gobierno se movió muy rápido y logró conseguir vacunas hay que recordar cositas la situación que está pasando en los países vecinos que están recién recibiendo pero por otro lado desde el aspecto del carisma a diferencia de la Presidenta HLT no tiene carisma no cae bien no genera simpatía tiene lamentablemente un apetito desmedido por la figuración habla demasiado figura demasiado y eso lejos de ayudarlo le trae complicaciones igual nos ha hecho reír con los piñericosas hay que señalarlo igual nos ha hecho reír con los piñericosas pero finalmente tú te das cuenta que sí todos nos hemos reído pero muchísimo con eso pero finalmente yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que eso lesiona la figura del Presidente de la República porque más allá de quien desempeña el cargo del Presidente de la República hay que respetarlo cuando las actuaciones de un primer mandatario erosionan el respeto que todos deberíamos sentir por esa figura y por la de cualquier representante popular yo creo que estamos en problemas Luis solo para cerrar la idea y para irnos a la música terminando este primer bloque de Campos Usach comentar lo que dijo Patricio Gajardo analista político profesor asociado a la Universidad de Chile conversó ayer con Freddy Stoke en Razones Editoriales a propósito de la cuenta pública y dijo es una genialidad mediática el matrimonio igualitario ya que le permite una actualización de los idearios de la derecha y señaló además que no fue un discurso intrascendente fue potente y franco eso fue parte del análisis que hizo Gajardo vamos a ir a la pausa y regresamos en este Campos Usach suena a esta hora Teleradio Donoso Bailar y Llorar Bueno en este segundo bloque vamos de lleno para hablar de lo que está realizando la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago en torno a compartir a hablar de las experiencias constituyentes en el mundo sobre todo en países más cercanos hispanohablantes y por eso parto ahora con Luis Bobadilla para que nos comente cómo se genera este ciclo cómo funciona son varios países los que están considerados partiendo por el proceso que llevó a cabo la Constitución Española del año 1978 Luis cuéntanos cómo se gesta y quién están detrás también de estas experiencias compartidas para entender los procesos constituyentes Sí, bueno efectivamente lo que pensamos a principio del semestre fue que nosotros teníamos que iniciar un ciclo que llevase a la reflexión generalmente porque muchas veces cuando hay procesos de cambio se comete el error de estar siempre pensando en la posición de uno y no tener otras perspectivas diferentes entonces consideramos interesante útil al debate dentro de la comunidad universitaria traer expertos de otros países que nos cuenten sobre experiencias constituyentes de otras partes del mundo entonces en la segunda mitad del siglo XX hemos tenido probablemente una de las una de las fases más ricas de la historia en constituciones como Felipe señalaba en un par de programas anteriores sobre todo en Latinoamérica que hubo muchísimas constituciones y la mayoría no ha tenido una vida muy larga entonces finalmente lo que decidimos fue traer expertos de estos países que nos contaran cómo se gestó cuál fue el contexto qué soluciones encontraron y cuál es el panorama actual entonces partimos con la constitución española del año 78 trajimos a una académica de la universidad Carlos III que es una doctora en derecho la doctora Elvira Perales respecto al proceso colombiano trajimos a un ex vicepresidente del Consejo de Estado de Colombia que es el doctor William Zambrano y en el caso de la constitución de 1993 de Perú mañana vamos a tener y después ahí vamos a pasar el aviso vamos a tener al doctor Eloy Espinosa Saldaña que es actualmente el presidente del Tribunal Constitucional del Perú así es que por lo tanto esto es por Zoom y bueno después vamos a compartir ahí los datos para que nuestros auditores puedan sumarse si es que gustan excelente Felipe nos puedes comentar un poco de este proceso que se llevó a cabo el año 78 en España con todo lo que vivió la península ibérica tras Franco tras el dictador español y la importancia como bisagra también que tuvo esta constitución para la madre patria en efecto corresponde decir que hasta antes del restablecimiento de la constitución española del 78 en España lo que existía era un gobierno autocrático que duró aproximadamente 40 años que tuvo materialmente lo que nosotros entenderíamos como una constitución pero que formalmente nunca tuvo una constitución Franco legislaba a través de los fueros de los españoles y a través de cortes y eso consagraba derechos constitucionales como lo entenderíamos actualmente pero muy a la usanza de la época del medioevo muy centrado en los gremios la colectividad los individuos pero no con la sistematicidad y que uno entiende una constitución con la caída del régimen de Franco la continuidad de la monarquía ratificada antes por la ley de organización del Estado en el caso español y con el fallecimiento de Franco el régimen español se da cuenta que tiene la posibilidad de cambiar esta composición y ahí se da este proceso de consulta que compromete a los partidos que se reactivan fundamentalmente el PSOE el Partido Popular que muchos de sus colaboradores habían sido parte del régimen de Franco y se da lugar este proceso de comisión constituyente con ratificación ciudadana que da origen a la constitución de 1978 ¿por qué es relevante? porque en esa constitución se reflejan muchas ideas que hoy por hoy nosotros podríamos incorporar al proceso constitucional actual el por ejemplo a modo de ejemplo la consagración del Estado constitucional social y democrático de derechos enraizado en valores como la libertad la fraternidad o la igualdad que así lo dice aproximadamente el artículo primero de esa constitución pero también importa también importa ¿por qué? también se ratificó la creación del tribunal constitucional y el tribunal constitucional español es un faro dentro de la justicia constitucional comparada casi al mismo nivel que el tribunal constitucional alemán y nosotros curiosamente estamos en un proceso inverso en que estamos viendo que el tribunal constitucional tal vez tiene su último su último día nos molesta nos incomoda esa figura está incomodando y tanto así que hace poco está la postulación del ministro que es el actual ministro Rodrigo Pica por la Corte Suprema y solamente tenemos cuatro postulantes y de esos cuatro postulantes el único que tiene condiciones profesionales para poder ser ministro de tan alta magistratura es Rodrigo Pica ¿y qué explica eso? uno la posibilidad inmediata de que el tribunal constitucional cierre por fuera y dos también digámoslo con toda claridad lo digo como profesor de constitucional los lamentables componendas o conflictos internos que ha tenido dicha magistratura por distintas actuaciones tanto procesales como de gestión de sus presidentes y eso genera un descrédito en las instituciones estatales que se traduce además en un cuestionamiento a la actividad del tribunal constitucional como órgano que reemplazaría la voluntad mayoritaria del Congreso nuestro tribunal constitucional es del 70 ¿de cuándo data Felipe? el tribunal constitucional chileno se creó por la reforma constitucional de 1970 tuvo un objeto más bien arbitral es decir más bien resolver las contiendas de competencias que se dan entre el poder ejecutivo y el legislativo y su composición estaba dada por autoridades por ministros competentes elegidos por el presidente de la república el senado y miembros de la corte suprema aquellos en su calidad de ministro de la corte suprema ese tribunal constitucional ejerció muy muy tenuemente sus atribuciones en el periodo 1970 y 1973 porque además la atribución más importante que uno podía tener a vista que es el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es decir impugnar una ley por su contra de la constitución era resorte hasta esa data de la corte suprema cuyo recurso que fue creado por la constitución del 25 con la constitución del 80 se le confieren más atribuciones en el control de leyes orgánicas constitucionales tratados internacionales proyectos de reforma constitucional siempre mirando más al parlamento y muy poco al ejecutivo tiene dos atribuciones sobre control de decretos supremos paradójicamente paradójicamente con la reforma del 2005 producto de una jurisprudencia muy débil de la corte suprema se le confieren más atribuciones al tribunal constitucional es decir el mismo cuestionamiento que tenemos hoy a la labor del tribunal constitucional nunca se tuvo a la vista al momento de hacerse la reforma constitucional del 2005 y eso explica la composición actual en la que se sacó mucha composición de la corte suprema hay concurso por la corte suprema pero no son ministros de la corte suprema miembros elegidos por el presidente miembros por el senado y otros por la cámara de diputados que pasan en el senado una composición mayor yo creo que que el tribunal constitucional a modo muy general ejerce una función importantísima ejerce una función de jurisdicción constitucional muy práctica por ocasión del recurso de inaplicabilidad pero desafortunadamente muchos de sus pronunciamientos generaban una contienda o un cuestionamiento a su labor y eso da qué mejor ejemplo que la discusión sobre el retiro sobre el tercer retiro y pone al tribunal en una encrucijada en la que resuelve conforme a sus convicciones o derechamente sustrae se sustrae la discusión para tal vez mantenerse si tenemos un tribunal que no está dispuesto a ejercer sus atribuciones digámoslo con toda claridad mejor no tengamos un tribunal constitucional o si queremos tenerlo se incumplir tales o cuales competencias tal como lo tenía la reforma constitucional de 1970 gran profesor Felipe Elizama me gustó también tu entusiasmo te voy a ir con la pizarra explicándonos muy bien con Pérez y Manzana Luis que podemos también comentar ya cuando nos vamos a la región a Sudamérica del caso de la constitución de Colombia del año 91 cuéntanos también quienes estuvieron detrás de esa charla en este webinar para hablar de esta experiencia que además nosotros teniendo tantos colombianos en nuestro país tan integrados también nos resulta bastante más cercana que la española no solo por la data si bueno el fenómeno colombiano es bien interesante porque hay que entender también en en contexto que Colombia se enfrenta a una situación muy difícil a nivel social producto de la explosión del narcotráfico entonces por lo tanto Colombia estaba quejado por una seria crisis interna que llevó a una tensión extrema a todo el sistema estatal por otra parte producto del narcotráfico también estaba tremendamente diseminado el vicio de la corrupción en realidad el narcotráfico no solamente envenena a la juventud a la población con sustancias químicas nocivas sino que además envenena con dinero a los funcionarios públicos porque finalmente es un negocio prohibido y para que este negocio pueda funcionar muchas autoridades tienen que mirar para el lado entonces finalmente había un problema ya crónico en el estado colombiano y además también había una sensación una percepción por parte de la ciudadanía una cosa muy similar a lo que pasa por acá de que había una cierta desprotección una cierta falta de derechos consagrados en el texto constitucional entonces desde finales de los años 80 hay una serie de iniciativas de los distintos gobiernos de intentar reformas constitucionales pero quien frenaba todas estas posibilidades de reforma mediante discusión de proyectos de ley en el Congreso era la Corte Suprema de Colombia entonces finalmente hay un movimiento político y social sobre todo encabezado por los estudiantes quienes finalmente hacen presente esta situación se genera un clima social de presión finalmente la clase política se sube a este tren y curiosamente la Corte Suprema terminó autorizando con ciertos reparos esta consulta para poder convocar una asamblea constituyente hay que decir varias cosas interesantes al respecto primero es una asamblea que duró muy poco tiempo funcionando es una asamblea que en cinco meses redactó la constitución actual de Colombia ojo con eso ahora la pregunta y de esto lo conversamos anteriormente en una sesión anterior la diferencia que tiene el trabajo de la convención colombiana con la nuestra es que esta convención no partió de cero conversando hubo una serie de organismos sobre todo asociados con el poder ejecutivo y el poder legislativo que anticipadamente fueron preparando trabajos y documentos sobre los cuales los asambleístas trabajaron entonces lo que no ocurre acá aquí no tenemos un trabajo previo no tenemos insumos finalmente estos asambleístas perdón colombianos eran también representantes de partidos políticos e independientes de la ciudadanía como se da acá era más o menos esencialmente mayoritariamente fueron representantes del mundo político ahí hay una diferencia sustancial eso quería saber un poco la representación sí por ejemplo si tuviésemos que clasificar estas tres experiencias de las que vamos a hablar hoy día que es la española la colombiana y la peruana sí en la experiencia española y colombiana los partidos políticos tienen una presencia importante no así en la experiencia peruana que es muy similar a lo que ocurre hoy por eso es interesante que hablemos de eso entonces otra cosa interesante que les quiero comentar aparte de que el trabajo de la asamblea colombiana fue breve de cinco meses y que esto fue producto de insumos con los que a partir de los cuales trabajó una cosa muy importante es que hizo una amplia consagración de derechos fundamentales y aquí me voy a conectar con lo que estabas conversando con Felipe recién en Colombia el tribunal constitucional es un órgano muy popular porque el tribunal constitucional cuando la gente quiere algo ya no le va a reclamar al presidente de la república no va a protestar ni a la casa de gobierno ni va a protestar al congreso van a protestar afuera del tribunal constitucional porque el tribunal constitucional ha tenido que asumir la responsabilidad de resolver los problemas que ni el ejecutivo ni el legislativo resuelve entonces mediante sentencia del tribunal constitucional se han concedido la aplicación práctica de muchos derechos fundamentales lo que obviamente ha traído problemas porque por un lado se ha dado pie a este fenómeno que los abogados no vemos con tan buenos ojos que es el del activismo judicial es decir cuando el juez aparte de resolver el conflicto se convierte en protagonista político finalmente y por otra parte el tribunal constitucional al concederse estos derechos ha puesto en tensión la capacidad financiera del estado porque ahí tenemos otro problema el tribunal puede decir si corresponde que todos los ciudadanos por ejemplo reciban televisión por cable pongamos un ejemplo burdo entonces finalmente se tiene que aplicar eso y eso muchas veces tiene consecuencias económicas que no están previstas entonces ahí hay un juego de tensiones pero este fenómeno del TC que ocurre en Colombia es bien llamativo porque finalmente la gente dice bueno ¿cómo se resuelve esto? vamos al tribunal vamos al TC ellos nos van a ayudar entonces es algo paradójico digamos que allá el TC es una instancia popular apreciada en comparación a lo que ocurre acá buenísimo vamos a la última pausa para hablar del caso peruano de la constitución que realizaron en el año 93 con su respectiva asamblea constituyente de las similitudes y las diferencias también con lo que está sucediendo ya en nuestro país vamos a escuchar ahora a The Killers esto es Human bueno antes de ir a este último bloque y hablar por supuesto de la constitución de Perú como uno de los casos de las experiencias de procesos constituyentes que está compartiendo la facultad de Derecho con toda la comunidad universitaria y el público en general preguntarte Luis Bobadilla si en ese sentido o Felipe también dejó abierta la palabra seguimos todavía sintiéndonos orgullosos algo que ha salido mucho en los medios que hasta el minuto no hay en la historia de los procesos constituyentes una asamblea o convención como se le llama paritaria y con la inclusión de los pueblos originarios o con la conformación que tiene la nuestra quiero aclarar ese punto antes de abordar la peruana Felipe bueno creo que el proceso o la reflexión sobre la asamblea constituyente fue una aspiración académica que se empezó a gestar aproximadamente en los años en el año 2011 y que después fue alimentada por algunas conductas en procesos electorales como esta política de marca tu voto imponer a sé etcétera yo creo que hay un proceso de reflexión maduro y sereno que dio lugar a mucho artículo académico mucho trabajo mucho seminario y que permitió reflexionar de buena manera sobre el proceso ¿qué sucedió después? que tuvimos el conflicto del 19 18 19 octubre conflicto que no tenía aparejada esta reflexión sobre la constitución pero que escalando el conflicto dio lugar a no, ¿saben qué? el problema no es ni la alza de precios ni la injusticia material ni las carestías que estamos viviendo sino que el problema es la constitución ahí uno podría decir mire esto es como una suerte de disociación porque esto no era el problema pero después después con la ocasión del acuerdo de la paz y la nueva constitución muchos dijeron bueno si con esto se pacifica el país volvemos a tener concordia y podemos salir adelante hagámoslo hagámoslo y se hizo una propuesta absolutamente novedosa pero lo más importante se hizo bajo las normas constitucionales actualmente en vigor y si uno revisa el proceso constitucional comparado muchas de estas cosas se hicieron con autorizaciones a posteriori en la Corte Suprema en el mismo caso colombiano también con autorizaciones de la Corte Suprema en el caso en el caso boliviano e incluso más en el caso boliviano ni siquiera el pacto que estaba propuesto por la Asamblea Constituyente fue el que generalmente se sometió a ratificación y todo eso se hizo dentro de un cauce normal eso nos tiene que llenar de un orgullo legítimo es cierto pero todavía la batalla no está concluida es decir estamos en un muy buen momento porque hemos logrado sortear las dificultades los odios todo el encono que hubo en el periodo intermedio y puede que de repente salten algunas conductas así mantener ese proceso con independientes con paridad que bien resultó la paridad porque efectivamente logró una mayor representación de las mujeres muchas perderon porque el sistema de cuotas también genera genera distorsiones entiendo que son aproximadamente 12 mujeres pero eso es propio a la primera elección donde se logra la paridad así que no hay ningún caso esto no estamos descubriendo la rueda esto también pasó incluso en el colegio de abogados en su oportunidad todo esto tiene que darnos lugar a sentir un genuino orgullo de mire pese a la crisis estamos saliendo de la crisis pero ahora todos los actores políticos y los académicos tienen que pensar sigamos trabajando en paz para que este proceso concluya en la fecha que se acordó nueve meses con tres de prórroga y con una ratificación ciudadana con un voto obligatorio en lo que se llama en jerga el plebiscito de salida si logramos eso en paz manteniendo las instituciones del estado funcionando es decir no sustituyendo la asamblea constituyente la convención constituyente ni al legislativo ni al ejecutivo ni al judicial como al parecer algunos quieren hacer si logramos eso si logramos una propuesta si logramos una buena secretaría técnica es decir abogados que se dediquen de buena fe a trabajar en la convención constitucional y no solamente los candidatos que tenían los partidos políticos porque yo creo que hoy día esos candidatos tienen que decir yo no si logramos todo eso en conjunto y en un año con nuevos gobiernos y un gobierno que concite un apoyo maritario podremos lograr o tener un orgullo de decir tuvimos una solución a la chilena dentro de las normas en paz y por qué no decirlo con una admiración por parte del resto del mundo porque logramos incorporar a las mujeres y vaya que bien que estén incorporadas las mujeres y logramos incorporar a nuestras comunidades indígenas que por mucho tiempo se habían sentido postergadas así que si lo logramos bien pero nos queda un poquito nos queda un poquito nos queda lo más importante redactar y aprobar pero si vamos así vamos a estar bien Felipe ¿qué se sabe de la designación de los miembros de esa Secretaría Técnica Jurídica? hasta el momento se sabe pocaso y ese es un problema ¿quién tuve usted como abogado? ¿por dónde iría? a ver bueno esta es la gracia de la libertad de expresión yo creo que acá había un grupo de abogados constitucionalistas que daban por hecho que eran parte de la Secretaría Técnica había consideración de su relación endémica o familiar o filio afectiva con tales o cuales partidos políticos mucha gente incluso ha trabajado en propuestas de reglamento de la convención es decir antes de que siquiera supiéramos los resultados había gente que ya estaba haciendo propuestas de reglamento de la convención yo creo que esa gente tiene que esperar y guardarse su reglamento en algunos de sus cajones porque la verdad las cosas que los independientes sacaron una buena votación y por lo tanto si ellos dan por hecho que por sí por pertenecer al establishment o no ¿por qué no decirlo? de la buena cuota política van a poder estar así en la Secretaría Técnica eso está a mi juicio completamente descartado quiero dar un ejemplo el 50% de los integrantes de la convención constitucional vienen de colegios públicos y otro un muy buen grupo viene de colegios particulares subvencionados por lo tanto esa Secretaría Técnica tiene que también reflejar la composición de esa mayoría que está en la convención y no puede ser un resorte o porque no va a decirlo derechamente un esbirro de tal o cual partido esas personas van a tener que venir también del mundo independiente si se logra eso vamos a tener una gran representatividad por último Luis Bobadilla nos quedan pocos minutos hablemos del caso de la constitución del Perú del año 93 a propósito de las semejanzas y también de las diferencias con lo que se está viviendo en nuestro país un país tan cercano además bueno la constitución de Perú del 93 también tiene muchos elementos que nos van a llamar la atención y que nos van a sonar parecidos miren Perú desde los años 70 hasta los años 90 sufrió una profunda crisis económica en la que el Estado había tomado un control casi total de la economía estaba interviniendo en todas las actividades de la economía había una deuda pública estratosférica y una inflación que hacia 1990 superaba el 7000% anual o sea era una una cuestión terrible además había un ya no sé si les suena no sé si les va a sonar parecido esto pero había un desprestigio total de los partidos políticos o sea nadie le creía a los partidos políticos y por lo tanto querían rostros independientes en ese contexto en el año 1990 hay una elección en la que los dos candidatos principales son Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa que después fue el premio Nobel de literatura Vargas Llosa representaba los ideales liberales y Fujimori representaba una visión más bien conservadora estatista digamos que quería hacer cambios pero tampoco de forma tan radical gana Fujimori y rápidamente al igual que como lo hizo Menem en Argentina rápidamente cambia la cara y se convierte en el avalí de la libertad y del liberalismo básicamente y tiene muchos problemas con el Congreso Nacional los dos primeros años de gobierno muchísimos problemas lo que finalmente desemboca es que en 1992 Fujimori apoyado por las fuerzas armadas efectúa un autogolpe de Estado una cosa bien particular él efectúa un autogolpe con la literatura así es hizo un autogolpe pero ojo que es un autogolpe tremendamente popular porque finalmente ¿qué es lo que el relato que construye Fujimori? oye los partidos tradicionales y toda esta gente que a nosotros no nos gusta desde el Congreso lo único que hace es ponerme palitos en la rueda y no me deja gobernar entonces basta de esta gente saquemos a toda esta gente la escoba no sé si se acuerdan de ese de ese típico slogan de Ibañez en los años 50 bueno barramos con esta gente y cambiamos el país porque el país está demasiado ha problemado económicamente hay corrupción tenemos que hacer algo diferente en ese contexto entonces Fujimori disuelve el Congreso convoca una una asamblea constituyente en la cual su partido político obtiene una cómoda mayoría ahora conclusiones del fenómeno rápidamente la constitución se redacta y hay que decir varias cosas en su gran mayoría la constitución de 1993 repite casi todo el texto de la constitución del año 79 pero hay unos pequeños cambios que son cruciales primer cambio crucial el presidente puede disolver al Congreso ya no necesita tres censuras por parte del Congreso para disolverlo ahora con dos lo puede disolver o sea si está hostigando demasiado al Congreso lo desarmó y llamó nuevamente elecciones y el cambio más crucial es que se cambia se cambia el rol del Estado el rol del Estado deja de ser el principal actor en la vida social económica del país y se da lugar a lo que aquí en Chile se denomina comúnmente un sistema digamos un rol subsidiario del Estado el privado y los grupos intermedios pasan a tener el protagonismo y el Estado toma un rol fiscalizador un rol digamos de control el gran árbitro de la actividad económica y social del país pero ya no es el protagonista y por lo tanto eso ¿en qué influyó? bueno finalmente Perú inició un proceso de crecimiento económico que hasta más o menos 2016 fue de los más importantes de Sudamérica las críticas que se le hacen actualmente al sistema peruano son muy parecidas a las que se le hacen al chileno a un sistema económico basado en la producción de commodities una escasa una escasa digamos diversificación diversificación gracias por la palabra diversificación de la matriz productiva nuevamente el asunto del fantasma de la desigualdad y todas estas típicas cosas pero hechos concretos la economía de Perú explotó creció explotó en el buen sentido de la palabra se redujo la pobreza pero bueno están estos problemas que subsisten que subsiste la desconfianza del mundo político los partidos están en la lona finalmente y eso va a pie finalmente a un problema cuando tú tienes un sistema político que no tiene que no se orquesta en base a partidos políticos los representantes populares que tú eliges no responden ante nadie porque si un militante de un partido falla su ideario el partido le va a pasar la cuenta la contability en un sistema sin partidos políticos no existe finalmente entonces ese es el gran problema que atraviesa Perú hoy en día entonces finalmente tenemos la elección que se llevó a cabo en Perú yo realmente debo ser súper honesto hoy día no he leído el diario así que no sé qué pasó finalmente yo sé que iba ganando Keiko pero no sé Felipe si tú sabes qué pasó vamos a ver acá pero pero finalmente yo creo que no sé si se celebró y ahí estoy medio perdido la verdad pero finalmente tú tienes a dos rostros de la política uno que es un representante más bien popular pero que también tiene es fruto de lo inorgánico del sistema político peruano y por otro lado tenés a la hija de Keiko Fujimori que también la hija de Keiko Fujimori claro exactamente que representa también digamos lo que podríamos llamar centro derecha pero que también no tiene una línea clara ideológica de doctrina de principio entonces finalmente yo no sé qué va a pasar en Perú porque esta crisis orgánica ya que hay de desconfianza al sistema político de los partidos hace que finalmente y discúlpenme la expresión poco académica pero que finalmente la vida política en Perú es una bolsa de gatos es muy difícil y hay muchos casos de corrupción interesante lo que nos comenta el proceso constituyente en el Perú de los años 90 que básicamente fueron reformas sustanciales pero reformas a la carta magna que tenían hasta entonces hoy se nos fue el tiempo volando junto con agradecer siempre que estén con nosotros acá en Campos Usacha Felipe Elizama y Luis Boadilla solo pedirle que demos los datos a las coordenadas de estas experiencias de constituyentes en el mundo de las que quedan porque falta si no me equivoco Venezuela Ecuador ¿qué otra falta? ¿cómo experiencia Luz? viene Argentina Ecuador Venezuela y Bolivia ¿cuál es la próxima fecha? ¿la próxima fecha? ¿la tiene? la próxima es mañana mañana jueves 3 de junio a las 3 de la tarde vamos a tratar precisamente el proceso constituyente peruano de 1993 en realidad esto se desarrolló durante el 92 ya perfecto y va a participar entonces déjame recordar el nombre de este caballero es el doctor Eloy Espinosa Salvaña que actualmente es el presidente del tribunal constitucional del Perú es un invitado de lujo y esto va a ser por Zoom y el ID para poder conectarse esta actividad es 870 14 12 70 21 la entrada es abierta sin clave así que por lo tanto quienes sintonizan el 870 14 12 70 21 van a poder participar entonces de esta actividad y ahí va a estar conduciendo el profesor Francisco Zambrano Mesa académico por supuesto del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile así que todos invitados y también toda la información si no tenían lápiz en la página de la Facultad de Derecho por supuesto de la USACH muchas gracias Felipe Elizama muchas gracias Luis Bodilla por una vez más estar con nosotros en este campus USACH que tengan excelente buenas noches nos vemos igual que la buena noche muchas gracias muchas gracias por todo un saludo para todos gracias que estén muy bien adiós bueno y nos despedimos de este día miércoles por la noche donde siempre damos espacio a los académicos las académicas de la Facultad de Derecho para ir hilando viendo ahí en fino todas las posibilidades que nos trae este proceso constituyente antes de que inicie reconocer en este caso experiencias que han realizado nuestros países vecinos que estén muy bien descansen será hasta la próxima semana chao ¡Gracias!